Bueno, vamos a seguir hablando de esto hoy, de este pacto de mayo que anunció ayer el presidente, invitando a las provincias a sumarse. Vamos a conocer una de las repercusiones que vino desde la provincia de Entre Ríos, su gobernador Rogelio Frigerio, tuiteaba anoche esto. Uno de los primeros, incluso hasta te diría de los más enfáticos para sumarse a el acuerdo que proponía el presidente. Rogelio Frigerio dice, cuente conmigo para impulsar el acuerdo de mayo. Y estamos en comunicación con Rogelio Frigerio, el gobernador de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Frigerio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el equipo y a lo bien. ¿Para qué vamos a leer el tuit si lo tenemos a usted de otro lado? Para que nos lo explique. Pero realmente, usted fue uno de los primeros que leímos y además uno de los más enfáticos. ¿Hubo algunos que fueron un poco más tibios? Bueno, yo creo que todos los 10 puntos que planteó el presidente son fundamentales para la Argentina. Lo mío es por convicción. Yo creo que es el camino que hay que tomar, así que lo voy a apoyar. Y además, siempre aposté por el diálogo, por la búsqueda de los consensos. Como decía Marcelo recién, el equilibrio fiscal es una condición necesaria para empezar a crecer. Pero no es suficiente. Una de las condiciones importantes para el desarrollo es la fortaleza institucional de un país. Y eso se logra solamente en base a acuerdos. Así que yo celebro esta invitación a la búsqueda de consenso por parte del presidente. Y ahí vamos a estar. Entre Ríos va a formar parte de ese pacto, sin duda. Dentro de estos 10 puntos, hay algunos que son polémicos en el sentido de que ya conocemos la posición, sobre todo de la oposición, respecto de ellos, ¿no? O de lo fuerte que puede ser el tema de la reforma sindical, la reforma previsional, la reforma... No, no, pero de una parte de la oposición que yo creo que hoy es minoritaria, ¿no? Me parece que hoy hay un... ¿Pero se puede hacer un pacto de este tipo sin que estén todos? Esa es mi pregunta. No, no, que esté la mayoría, ¿no? Como ustedes decían, Regén, la gente no aguanta más. No puede esperar un minuto más a que nos pongamos de acuerdo y avancemos en un norte distinto. Un norte, por supuesto, completamente distinto al que nos ha llevado el populismo en 16 de los últimos 20 años. En la Argentina, pero mucho más si tomamos un periodo de tiempo más largo. Creo que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y por eso celebro este llamado al encuentro, al diálogo, porque es lo que la gente está esperando de la política. Que dejemos de lado las diferencias y nos concentremos en qué nos podemos poner de acuerdo. Y que eso se traduzca en políticas concretas para mejorarle la vida a la gente. Si la política no sirve para mejorarle la vida a la gente, no sirve para nada. ¿Usted siente que hay una oportunidad ahí? ¿Que es una oportunidad histórica? Armar un pacto, no le digo una Moncloa, pero algo que después se recuerde en los años que seguirán. Bueno, no. La Argentina vive en crisis permanente, ¿no? Desde hace décadas. Pero es difícil encontrar una crisis más dramática para que esta, ¿no? Entonces, la crisis tiene que también ser una oportunidad. Y yo espero que esta crisis sea una oportunidad para ponernos de acuerdo en esos puntos que planteó el presidente. Y en otros también que son igual de importantes, ¿no? Como la educación, el acceso a una salud de calidad, la seguridad, tener una justicia también que dé respuestas al vecino. Pero hay muchas otras cosas también en las cuales nos podemos poner de acuerdo. Y quizá también en otra que el presidente ha puesto sobre la mesa en estos últimos tiempos, que son las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Es decir, ¿qué nivel de gobierno se ocupa de qué cosa? Nación, provincia, municipios. Hoy nadie sabe. Si usted le pregunta a un vecino quién es responsable de qué aspecto de las políticas públicas, nadie le va a poder contestar con precisión. Porque eso también es un enorme desorden que ha potenciado el kirchnerismo cuando le tocó gobernar. Y que tenemos que solucionar y arreglar. Y ojalá también esta crisis sirva para eso, ¿no? Para ordenar quién es responsable de qué cosa. Porque eso hace también a la calidad de la democracia. La gente tiene que saber a quién protestarle cuando los bienes o los servicios públicos llegan tarde o de mala calidad o en insuficiente cantidad. Bueno, gobernador, el presidente también dejó supeditado este pacto a lo que suceda con la ley Omnibus y el DNU, ¿no? Allí hay algún condicionamiento a cómo serán las negociaciones para que se apruebe en el Congreso después del revés que sufrió. ¿Cómo ve esto? Bueno, creo que lo tenemos que hacer con una capacidad mayor a la que ocurrió hasta ahora. Yo estoy convencido de que hay plafón, hay un contexto, un marco como para llegar a acuerdos que vayan en la línea de lo que el presidente plantea en el DNU o en la ley Omnibus. Por supuesto hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que juntar los 129 diputados y los 36 senadores. Bueno, hay que ponerse a trabajar, ¿no?, para lograr ese número mínimo indispensable para que se transforme finalmente en una ley. Y eso implica trabajo, implica sentarse en una silla, conversar y ver cómo nos ponemos de acuerdo para que el presidente tenga esas herramientas que necesita para dejar definitivamente atrás al populismo. Piensa que puede ser posible. Yo me acordaba ayer y en realidad también durante estas semanas, ¿no?, donde hubo tantas idas y vueltas con las provincias, con las provincias de Patagonia. Me acordaba del libro de Macri, de primer tiempo, donde él describe cómo lo traicionaron las provincias, ¿no? Y que lo difícil que se le hizo, lo cuesta arriba que se le hizo la negociación con las provincias. Entonces, un gobierno, bueno, usted fue ministro del Interior, ¿qué le voy a contar, no? El gobierno de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Macri, fue un gobierno muy débil, extremadamente débil. Este gobierno de mi ley es un poco más débil aún, pero nosotros hemos podido conseguir muchísimas leyes, le diría todas las leyes que pidió el presidente, por lo menos en la primera parte del gobierno, con minorías muy marcadas, en ambas cámaras teníamos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, nada más. Y eso lo hicimos buscando apoyo, entre otros, entre los gobernadores. Pero bueno, eso no garantiza que ese apoyo sea eterno. Hay que tener la inteligencia y la capacidad de convencer al otro de cuál es el camino. Ojalá que el presidente tenga esa convicción y esa capacidad y que la Argentina pueda salir adelante. Mire, yo, las cosas que planteaba el presidente ayer, mayoritariamente, yo las vengo haciendo en Entre Ríos, desde el primer día de mi gestión. Yo pude reducir la cantidad de cargos políticos a la mitad, la cantidad de contratos a la mitad, incluso bajé un 70% la cantidad de contratos del Poder Legislativo. Eliminamos los autos que usaban los funcionarios para usos personales, los teléfonos celulares, nadie viaja en avión privado. Todo eso yo lo vengo haciendo desde el primer momento. El apoyo mío no es en función a obtener algo, es por convicción. Por supuesto, creo que también, además de este esfuerzo enorme que estamos haciendo en algunas provincias, por lo menos en la mía, sin duda, también hay que repartir los recursos de acuerdo a la ley y a la Constitución Nacional. Y eso hoy no se está haciendo. Entonces, ojalá que también esta mesa de diálogo sirva para ordenar eso. Bueno, sí, está uno de los puntos. Por eso, no solo son las responsabilidades, que yo coincido con el Presidente, no tiene lógica que la Nación le pague el sueldo, un aparate del sueldo a un empleado público provincial, ni que se ocupe la Nación de subsidiar el transporte urbano de todos los municipios de la Argentina, o que haga obras de cordón cuneta en algún municipio. No tiene sentido en un país federal eso. Yo estoy dispuesto a hacerme cargo de todas las obligaciones que a mí me corresponden, pero por supuesto también exijo que discutamos los recursos que le corresponden a la provincia de acuerdo a la Constitución Nacional. Basta de transferencias discrecionales. Respetemos la Constitución, que cada nivel de gobierno tenga los recursos que le corresponden por ley, y que cada uno haga el esfuerzo necesario, indispensable, para llegar al equilibrio de las cuentas públicas, porque esa es la condición sine qua non, la condición básica para vencer el flagelo de la inflación, sin duda. El gobernador de Córdoba creo que era el que planteaba desumar a este pacto al sector productivo y social. ¿Cómo ve usted esto de ampliar los representantes en este pacto? Bueno, sí, por supuesto, cuanto más seamos mejor, pero bueno, empecemos por los que tenemos la responsabilidad de gobernar, tanto al presidente a nivel nacional y nosotros en cada una de las provincias. Pongámonos de acuerdo y después sumemos a otros sectores. A mí me parece bien que el respaldo a este pacto de mayo sea mayoritario. Eso hace también a las posibilidades de sostener un camino de desarrollo, por lo que hablamos al principio, por el peso que tiene lo institucional también a la hora de decidir a dónde van las inversiones en el mundo. Y en lo práctico, no sé si usted sabe esto, porque bueno, claramente que como cofo el presidente, pero sabemos que algunas reuniones estuvieron allí, tampoco sé si se trató esto, pero digo, en lo práctico hay 10 puntos, pero después imagino que hay que pulir, bueno, si hablamos de pacto fiscal, ¿cómo va a ser? Si hablamos de reforma laboral, ¿cómo va a ser? Digo, ¿cómo sería el transcurrir de acá al 25 de mayo? Bueno, como le dije al principio, la gente no puede esperar al 25 de mayo, tenemos que lograr acuerdos ya, urgentes, para empezar a resolver problemas concretos de la ciudadanía. Y ojalá que el gobierno, digamos, el diálogo es responsabilidad de todos, pero la convocatoria es responsabilidad primaria del gobierno nacional. Espero que nos convoquen la semana que viene a trabajar papel y lápiz sobre todas las cosas que necesita la Argentina, insisto, para dejar definitivamente atrás tantos años de populismo y de atraso, y de desorden también. Gobernador Rogelio Frigerio, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Gracias por el llamado. Muy amable. Buen día. Bueno, definiciones de Frigerio, uno de los primeros que se sumó a esta convocatoria. Gracias. Gracias. Gracias.